Para mí, que ya lo conversamos anteriormente, de poder estar en un rol que realmente supera mucho lo que estamos trabajando, porque tiene que ver con trabajar en el marco legislativo, en algo muy importante, para que después los equipos ejecutivos, como el rol que hoy me toca encarar, puedan trabajar con precisión y puedan trabajar ampliamente superando también las cuestiones que venimos llevando adelante. Así que estoy justamente en el equipo de Omar Perotti, siempre digo cuando estoy recorriendo el departamento San Martín, que realmente en este rol, que espero poder acompañar en la legislatura, vamos a reforzar el departamento San Martín, porque todavía hay muchísimo por trabajar en materia legislativa para acompañar a las pymes, a los productores, en cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y eso espero, ¿no? Sabiendo que votando a Omar Perotti van a poder tener ahí una San Martignano nuevamente en la legislatura. Seguro. Y a esto le agregamos, Marina, el hecho de que con la capacitación o con las actividades como la que desarrollaron en la empresa DPM días pasados aquí en Carlos Pellegrini, no solamente tiene que ver con recursos económicos desde el gobierno provincial, sino distintos, acercarle, digo, distintos programas que tienen que ver con la evolución de este tipo de empresas. Exactamente. Para nosotros, desde el área de ciencia y tecnología, hicimos mucho foco en la capacidad innovadora de las pymes. Sabemos que las pymes chicas, las medianas, los emprendimientos necesitan también acompañamiento con distintos programas, no solamente financieros, que hemos hecho la mayor inversión histórica, tanto en créditos como en líneas de aportes no reembolsables, sino a veces necesitan incorporar tecnologías para la industria 4.0, para renovar un proceso, hacer alguna ingeniería inversa. Y justamente estuvimos, a través de uno de nuestros factores también claves, que trabajamos con todas las universidades, trabajamos con el INTA, con el INDI, y con el CONICET, estuvo una universidad presente, la Universidad Nacional de Rafaela, presentando también las líneas de vinculación tecnológica para que las pymes, tanto de Carlos Pellegrini como también del Trébol, de San Jorge y de la zona, puedan incorporar a través de las herramientas que tiene nuestro ecosistema de innovación, una posibilidad, equipos técnicos, mejorar las oficinas, mejorar sus productos a través de la innovación. Y justamente estas charlas trajo como un abanico de oportunidades, que son herramientas, una caja de herramientas, para mejorar la competitividad de las pymes. Sabemos que cuanto más eficientes, más competitivas, más empleo van a generar, algunas de ellas van a poder exportar, crear también empleo, y para nosotros eso es fundamental, tener un sello productivo Santa Fe, es importante hacer, por ejemplo, estábamos entregando los premios Santa Fe Exporta, y realmente hay empresas de toda la provincia que han recibido reconocimiento, que han postulado a este premio, y eso es lo importante, del sur al norte de la provincia, tener las oportunidades. Sabemos que la provincia es muy grande, por suerte me ha tocado recorrerla entera, hace poco vengo de Reconcistas, realmente venado tuerto, y claramente en donde uno planta unas semillas, que va a ser muy poquito en las parejas también, estuve el día lunes, cuando uno planta una semilla, planta una feria de ciencia, un club de ciencia, después la comunidad va acompañando, y eso creo que es lo más importante, que el camino del conocimiento de la ciencia y la tecnología, es algo que no puede tener un antes y un después, y eso para mí es lo más orgulloso que creo que pudimos hacer en esta gestión, que es reconocida el área, y que también es un emblema para, más allá del gobierno, que ganen estas elecciones, que obviamente esperamos que sea Manzelo Lewandowski, lo vamos a acompañar desde la legislatura junto a Mar Perotti. Claro. Marina, días pasados en Buenos Aires participaste, junto con Cancillería y 30 empresas e instituciones argentinas del sector de la economía del conocimiento, y dentro de esto, dentro del sector de biotecnología, videojuegos y software, en una actividad que convocó el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, ¿qué conclusiones sacaron de este encuentro? Bueno, primero, muy orgullosa, porque hemos estado también liderando en la mesa que convocó el Canciller, y eso es muy importante para la provincia, porque realmente que sea convocada como una provincia emblema, que nos hayan dado el protagonismo en esta mesa, es importante, porque significa que hay un sector, así como somos conocidos en el agro, somos conocidos en el clúster de la maquinaria agrícola, el clúster de la semilla, también empezamos a ser reconocidos por lo que es el clúster de las empresas biotecnológicas, el clúster de las empresas del software, y claramente eso es lo más importante, que llevamos adelante una política pública de internacionalización de nuestras empresas más innovadoras, que son empresas que rápidamente crecen, a veces es complejo explicar lo que hacen estas empresas, pero son muy transversales, el viernes pasado también estuvimos lanzando 5 empresas nuevas que constituyen su quit y que empiezan a facturar y ya tienen mercados de exportación, son empresas que generan fármacos para enfermedades neurodegenerativas como el tratamiento del Alzheimer, hay otras que están trabajando sobre la búsqueda de soluciones más amigables, menos dolorosas, para luchar contra enfermedades como el cáncer, hay otras que tienen que ver con recuperar toda la materia prima que sale de las aceiteras que exportamos realmente a todo el mundo, y a partir de eso hacer sustitutos de industrias petroquímicas que ya también están vendiendo sus productos a Brasil, a Europa, y eso es importantísimo porque es un sector que además demanda mano de obra, demanda también la producción de bienes de capital, herramientas que se hacen ahí en la zona, o sea, se hacen en el departamento San Martín, con lo cual ahí hay todo un potencial, y el balance es que la provincia es reconocida a nivel nacional en materia de ciencia y tecnología, y por eso repito que en eso hemos hecho un consenso público-privado del esfuerzo del trabajo, con mucho reconocimiento a las empresas, y creo que eso es el mayor valor que puedo aportar en la legislatura, una persona distinta, una persona joven, que sabe que es el sacrificio de venir del interior, y esto, de trabajar, esto que no nos cansamos los sanmartinianos, y también en este ADN que tenemos todos los fantasicinos, de levantarnos temprano pensando en lo que vamos a producir en el trabajo, y acostarnos también tarde, sabiendo que cada granito de arena vale, y eso es también lo que quiero hacer, ser una inspirada de la innovación productiva, y de nuestra ciencia y tecnología. Marina, la semana pasada lanzaron la llamada Copa Santa Fecina Fútbol Virtual 2023, en uno de los comunicados que difundíamos, y que proviene del gobierno de la provincia, hablaba de que se realiza a partir del 29 de septiembre al 5 de noviembre, la competencia que está organizada por la Asociación Santa Fecina de Deportes Electrónicos y Videojuegos, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a este evento. Exactamente, para nosotros esto puede sonar también abstracto, pero son siempre programas innovadores. Para nosotros sabemos que los chicos, las chicas, no tan grandes, a lo mejor también vos te gusta jugar a la Play, te gusta jugar a los videojuegos, y sabemos que ahí hay una oportunidad. La provincia Santa Fecina tiene su cuarto complejo exportador, como lo decía antes, en materia tecnológica, exportamos a los cinco continentes, exportamos a 84 países, es decir, que la exportamos a todo el mundo. Y dentro de eso, como recién les decía, está la biotecnología y el software. Dentro del software también tenemos la producción de videojuegos. Claro. Entonces, este movimiento que está a nivel internacional, y nosotros somos, junto a la región centro, con Córdoba, pioneros, en largar esta liga de fútbol virtual, que es justamente para agrupar a los chicos y a las chicas que ya están jugando, que juegan, que compiten en la individualidad, bueno, invitar a los clubes, sabemos que ahí hay dos clubes importantes en Carlos Pelegrín, invitar a los clubes a que formen estas ligas virtuales, que ya están compitiendo a nivel internacional, ¿para qué? Para que de alguna manera las y los jugadores empiecen a relacionarse de otra manera, y nosotros, justamente desde el gobierno provincial, estamos disimulando a través del juego las vocaciones científicas. Saber que hay espacios en donde ellos pueden aprender a programar, donde pueden aprender a desarrollar un videojuego, a donde pueden también, de alguna manera, prototipar a aquellos que les guste, usar impresoras 3D, y también incorporar hábitos saludables que tienen que ver con la alimentación. Marina, ¿y lo canalizan a través de los clubes, o en definitiva cualquier particular también puede involucrarse? Estamos convocando a los clubes porque sabemos que son actores institucionales muy importantes, también hay asociaciones culturales que se están prendiendo, algunos municipios y comunas, pero también uno se puede notar a nivel individual. Sabemos que muchos chicos y chicas lo juegan en la casa de manera individual, lo juegan con alguna play que esté cercana, de algún tío, algún primo, algún amigo, y eso es lo que nos da importante. Hay una inscripción online a través de la red, que es la Asociación Santa Fecina, de videojuegos electrónicos y videojuegos, y también desde las redes de Arroba Ciencias Santa Fe. Se pueden anotar de manera individual, vamos a ser regionales, de esos regionales va a salir un ganador o ganadora, y después el 5 de noviembre se va a jugar la gran final. Y bueno, hace muy poquito estuvimos compitiendo muy cerca, estuvimos compitiendo en San Jorge, en Sastre, vamos a estar en el Trébol. El domingo. Exactamente, el domingo, así que los que se quieran acercar, porque de allí también va a salir algún ganador o ganadora que va a llegar a la final, porque va a haber 12 finalistas, pero ya hay algún equipo, algunos chicos y chicas que nos están escuchando, ustedes mismos desde la radio pueden anotarse también a jugar de forma virtual, individual, y es algo muy interesante, y en los cuales estamos siendo pioneros, pero con el foco de tomar un tema que a muchos les preocupa, algunos lo ven como negativo, y no, esas cosas lúdicas hay que aprovecharlas como una oportunidad, porque a partir de salir a Santa Oficina de Fútbol Virtual podemos también despertar un montón de vocaciones para que muchos puedan estudiar una carrera tecnológica, otros puedan engancharse también en la producción de videojuegos, y es una industria muy importante. Claro, en el Trébol será en El Expreso este domingo, será en instalaciones de El Expreso, y posteriormente el calendario está continuando la próxima semana hasta llegar al 5 de noviembre, ¿no? Exactamente, así que hay todavía tiempo para anotarse, vamos a estar con las inscripciones hasta fin del mes de septiembre, y es importante que se anoten, justamente en algunos lugares de los presenciales, incluso ganaron algunos chicos que nunca habían jugado, con lo cual hay un semillero ahí importantísimo, y saber eso, ¿no?, que hay que ayornarse, ayornarse, qué palabra tan italiana, que hay que ayornarse a los tiempos, y hay que encontrar esas oportunidades, ¿no?, o sea, transformar algo que a veces uno le parecía de negativo en algo positivo, y esta liga realmente es importante, el gobernador Omar Perotti siempre nos pide que la ciencia y la tecnología estén cercanas, y por eso buscamos cosas también accesibles, y cosas que puedan ser divertidas, lúdicas, para que los chicos y las chicas puedan tener accesibilidad.